Este es un trabajo que ha sido arduo, en donde trabajamos durante un año y medio. Todo esto comenzó con una invitación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que tiene una escuela particular de cuidadores de adultos mayores. ¿Por qué se les ocurre que debe haber esta oferta académica de cuidadores de adultos mayores, de que son cuidadores informales? ¿Cuáles son los cuidadores informales? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Hay una frase que tiene la Escuela de Cuidadores, y yo les voy a preguntar, ¿alguno de ustedes que son jóvenes, ayudan a sus abuelitos a comprarles sus medicamentos, su comida, o llevarlos a sus citas médicas? ¿Quién de ustedes hace eso por sus abuelos? ¿Ok? ¿Quién de ustedes tiene, en el caso de los que somos mayorcitos, tiene un papá adulto mayor? Levante su mano. ¿Quiénes de ustedes van a visitar a sus abuelos y les ayudan a hacer algunos quehaceres en el hogar? ¿Ok? ¿Quiénes de ustedes tienen relación con un adulto mayor? Levanten su mano. Ah, ok. Entonces, hay una frase que me encanta de esta Escuela de Cuidadores, que es, todos somos cuidadores. ¿Sí? Y entonces, todos somos cuidadores, quiere decir que todos necesitamos saber cómo cuidar a los adultos mayores. Yo les decía, esto inició desde una invitación con esta Universidad Católica en Puerto Rico, y hace un año y medio nos dicen, bueno, pues queremos saber cuál es el perfil del cuidador informal del adulto mayor. Y entonces, se acercan con escuelas que son similares, escuelas católicas, que están interesadas en el desarrollo integral de todos los que forman. Y entonces, en el cuidado humanista de la persona. Y entonces, esta investigación, pues un año y medio después, se presenta en formato de libro, en donde nos habla acerca de qué es lo que nos pasa en estos países. Entonces, qué pasa en Colombia, qué pasa en Puerto Rico, que Puerto Rico, aunque sea perteneciente a Estados Unidos, bueno, pues su vida o su formación es más de tipo latinoamericano, qué nos pasa a todos nosotros, ¿no? Y entonces, bueno... Le hice a donde no tenía que hacerle. Ahí está. Bueno, y entonces, los investigadores de este trabajo, fue primero el doctor Ángel Muñoz, que él es el que nos hace primeramente la invitación, y bueno, nos dice, bueno, pues para hacer esta invitación, necesitamos personas especializadas en este estudio. Y entonces, primeramente lo que hicimos fue una capacitación y una certificación a nivel internacional, para que esto que investigamos tuviera una validez en los tres países. Y entonces, bueno, de nuestra parte, la Universidad Vasco y Quiroga, de parte personal, bueno, pues yo realizo esta capacitación, desde la Universidad del Valle de Atemajac, México, la hace la doctora Laura González López, y bueno, pues en Colombia, la doctora Ruth Velasco, y también de Puerto Rico, la maestra Jennifer y la maestra Joan Serra, ¿no? Entonces, hacemos esta formación, pero también tenemos que hacer una evaluación. Y entonces, comenzamos a determinar cuáles van a ser las pruebas que vamos a aplicar para que tengamos esta información que queremos conocer. Y entonces, realizamos un cuestionario de datos sociodemográficos para cuidadores informales, un inventario de depresión, que está basado en la evaluación PHQ-9, una escala de ansiedad generalizada, que es el GAT-7, y una escala de sobrecarga del cuidador, que se llama SARIT abreviada. Entonces, a través de estos instrumentos, nosotros evaluamos a los cuidadores para saber cuál es el perfil. Y entonces, todo eso se traslada de manera electrónica para que las personas puedan contestar a esta encuesta. Y que, bueno, pues es una encuesta que se puede responder desde su celular, desde una tableta, desde una computadora. Después, se determinó la población que se tenía que evaluar y de acuerdo al tamaño de cada uno de los países, se determinó que México tenía que evaluar a 300 personas por cada uno de los participantes. En el caso de Morelia tuvimos 300 participantes, pero hicimos más de mil evaluaciones. ¿Por qué? Porque iniciaban a contestar. Tenía yo un chorro de alumnos que estaban apoyando, y entonces iniciaban a contestar, pero luego era así, ahí está bien largo el cuestionario. Entonces, ahí lo dejaban, ¿no? Entonces, esa fue una limitación, porque hubo dificultad para que las personas completaran el estudio. Esto fue una parte complicada, complicada, pero lo logramos. Y entonces tuvimos una participación total de 1,177 cuidadores informales que nos contestaron. En el caso de México, 601 eran 301 de Guadalajara y 300 aquí de Michoacán, 377 de Puerto Rico y 199 de República de Colombia. Entre estos, 871 fueron mujeres y 306 fueron varones. Y entonces, bueno, pues fue una actividad ardua, pero que, bueno, nos trajo estos resultados tan importantes para que pudiéramos generar respuesta y solución a lo que la sociedad requiere, ¿no? Nos encontramos que el género que era, pues, el mayor era el femenino. En el caso de Puerto Rico, el 84% de las cuidadoras eran mujeres. En el caso de nosotros, fuimos el nivel más bajo y esto nos da, pues, una buena noticia. Quiere decir que los papás, quiere decir que los que están en la etapa intermedia, que fue la población que era más cuidadora, pues también son hombres. Entonces, eso quiere decir que ya los hombres están participando en el cuidado y eso es algo muy bueno. Sin embargo, todavía es el 66% el de las mujeres que son cuidadoras. En el caso de Colombia, fue un 77%. Aquí enseguida nos habla del tipo de cuidador. El cuidador primario. ¿Cuál es el cuidador primario? Es el que lleva más horas con el abuelito. Es el que está más al pendiente de que si come, de que si va al médico. Es el que está al pendiente de todas sus necesidades. Y entonces, en el caso de Puerto Rico, fue el 54%. En el caso de Colombia, 64%. Y en el caso de México, fue 44%. Algo también bueno. Quiere decir que nosotros, me acordé un poquito, no sé si vieron la película de Ratatouille. ¿Llegaron a ver esa película? Ahí decía, le dice el ratoncito a su papá, oye papá, es que yo quiero volar, quiero irme del nido. Y le dice, pues, es que nosotros somos ratas, no somos pájaros. Nosotros no dejamos el nido. Nosotros lo hacemos más grande. Entonces, nosotros los mexicanos, tendemos sí a seguir cuidando. Y entonces, si hay 10 hermanos, pues, la buena noticia es que a lo mejor, de esos 10 hermanos, la mayoría se apoya a sus papás. Y entonces, este porcentaje, sí es bueno, sin embargo, si nos encontramos en la vida cotidiana, que hay 10 hijos, y solo hay uno que se encarga de los abuelitos, y todos los demás hermanos, se hacen como que la Virgen les habla, y no atienden a sus papás. Sí, y yo les preguntaría, ¿quiénes de ustedes se criaron solos? ¿Quiénes de ustedes, desde bebés, se dieron de comer solitos? Todos tuvimos papá y mamá, pero cuando crecen, se nos olvidan. Y entonces, bueno, es importante ir haciendo conciencia en esto, pero bueno, pues, sí resultó bonito, darnos cuenta que en México, somos los que sí cuidamos más, en cuanto a que todos los hermanos, o la mayoría de los hermanos, están al pendiente de las necesidades de los padres. Encontramos que, luego hay situaciones en donde, hay algún cuidador, que vive con él, con el abuelito. Encontramos que el nieto, era el que muchas veces, estaba también de apoyo, con los abuelitos. Y entonces, en el caso de Colombia, 45% de los nietos, vivían con los abuelos. En el caso de Puerto Rico, el 30%, en el caso de México, 28%. En cuanto a la escolaridad, encontramos algo bueno, pero aquí voy a hacer como un paréntesis, porque va a estar un poquito sesgado. Porque las escuelas, que hicieron esta evaluación, pues fueron escuelas privadas, católicas, en donde, pues sí, hay como cierto privilegio. Esta investigación, pues no estuvo, por ser iniciada, en el tiempo de pandemia, pospandemia, pues fue de tipo electrónico. Es importante, que después nosotros demos seguimiento, y lo podamos hacer, con la media de la población. ¿Por qué? Bueno, pues aquí nos encontramos, que la escolaridad salió bastante alta. Salió que la mayoría de los participantes, tenían de licenciatura para arriba. Y entonces, en Puerto Rico, el 84% tenía una escolaridad, este, de este nivel. En el caso de México, un 64%, y en el caso de Colombia, 39%. La mayoría aquí también, de los cuidadores, contaban con un empleo. El empleo, en el caso de México, el 68% contaban con algún empleo, pero encontramos, que a diferencia, con Puerto Rico, la jornada laboral, podía ser a medio tiempo, o que era alguna persona, que a lo mejor, este, tenía alguna jornada, este, un poco cartada, y entonces, sí podía estar atendiendo, a sus, a sus abuelitos, a sus adultos mayores. Y entonces, en el caso de Puerto Rico, sí vemos, que son los que tienen, un nivel más alto, que es el 72% de cuidadores, que tienen un empleo, a tiempo completo. Ok. En cuanto, a lo que es, el dominio, de la tecnología, este, pues les digo, está sesgado, porque, pues, se lleva la muestra, a través de las universidades, y entonces, tenemos un 70%, que sí domina, la tecnología en Puerto Rico, en México, un 48%, y un 45%, en Colombia. Otro dato importante, que sale muy alto, sería la espiritualidad, las tres universidades, participantes, son católicas, y entonces, pues no sale la espiritualidad, arriba del 90%, les digo, esto sería, es, es algo que dice, la pregunta que se les hacía, es, considera la espiritualidad, como un factor importante, en su vida, y entonces, pues la mayoría contestó, que sí, este dato, me parece, estos dos, muy importantes, se les preguntó, usted ha participado, en talleres de capacitación, para el cuidado, y fíjense, o sea, el más alto, es 33%, la mayoría, no sabe, cómo cuidar, a los adultos mayores, hacemos, las cosas, lo mejor que podemos, como podemos, a veces enojados, a veces a tirones, y entonces, el abuelito, no es tratado, con dignidad, el abuelito, no es tratado, de manera adecuada, este, la persona, lo hace, con los recursos, que tiene en el momento, y por eso, nos contestan, en la siguiente, considera, que debe recibir, que recibir, perdón, capacitación, ayudaría, a un mejor cuidado, pues el 90%, nos dice que sí, entonces, esto nos lleva, a pensar, nosotros, que somos una institución educativa, que tenemos, que generar, recursos, tenemos, que generar formación, que puede ser, de manera formal, para que estos trabajos, puedan realizarse, de una manera, más adecuada, en el caso, de que si, ha recibido, apoyo psicológico, la mayoría, no ha recibido, apoyo psicológico, ustedes, como se han sentido, cuando, en las tareas, de si ustedes, son, son este, tienen, papás, adultos mayores, o tienen abuelitos, adultos mayores, y cuando, realizando esas tareas, se sienten frustrados, porque no saben, cómo hacerlo, y que quieren, comentarlo, con alguien, luego, muchas veces, nos sentimos, con culpa, porque decimos, no, pues es que, tengo que hacerlo, no, pero, se nos queda, aquí adentro, algo, en donde decimos, es que, siento frustración, me siento enojado, pero, pero también, hay una negación, a sentir, ese enojo, hay una negación, a sentir, esa frustración, porque lo tengo, que hacer, y entonces, dejo guardado, todo aquello, que yo dejo guardado, cualquier sentimiento, cualquier frustración, que dejo yo encerrada, y que no expreso, me va a hacer daño, y se va, a expresar de alguna manera, en psicología decimos, aquello que no se dice, se actúa, y entonces voy a contestar feo, voy a aventar las puertas, voy a, el primero que se me ponga en frente, si por ejemplo, yo, tengo una frustración, con mi papá, con mi mamá, pues voy a llegar, con mis hijas, y voy a contestarles feo, y entonces, la agresión, se va, dispersando, y entonces, y después me voy a sentir culpable, porque regaña a mis niñas, que no tiene nada que ver, y entonces, es algo que se multiplica, aquello que yo no atiende, en lo psicológico, de alguna manera, se va a expresar, que pasa si yo ya, si yo digo, no, pues mis hijas, no tiene nada que ver, yo no les grito, pero me lo guardo, ah, pues se va a expresar, a través de mi cuerpo, y entonces, yo me voy a enfermar, si, y entonces, me va a doler la panza, me va a doler la cabeza, y de algo, me voy a enfermar, se me van a bajar las defensas, y entonces, es algo que tengo que atender, sí o sí, muy bien, algo que también se evaluó, fue, el tiempo de cuidado, y entonces, vemos, que si se fijan, en la tablita, ya para no decir, como todos los números, el tiempo de cuidado, fue, básicamente, la mitad de la vida, de los cuidadores, sí, porque, estamos, atendiendo al otro, pero, ahorita vamos a ver, el perfil del cuidador, y el perfil del cuidador, la mayoría, pues somos de, los de, la edad intermedia, y que creen, los de la edad intermedia, que somos los papás, estamos atendiendo, a dos generaciones, estamos atendiendo, a nuestros hijos, pero estamos atendiendo, también a los abuelitos, tenemos la responsabilidad, de ser, la, pues, el grupo, más productivo, porque es cuando, estamos pagando la casa, estamos pagando el coche, estamos pagando, colegiaturas, y entonces, es el momento, de mayor estrés, el tiempo que, de cuidado, que se utiliza, para los adultos mayores, fíjense, cuántas horas, tiene el día, 24, ¿verdad? Ah, fíjense, se destinan, entre 17, 16 horas, si se fijan, pues es, mucho tiempo, ¿no? A esto, le vamos a aumentar, que, las condiciones, del adulto, mayor, pueden estar, deterioradas, y entonces, en el caso, de Puerto Rico, encontramos, 21 por ciento, con Alzheimer, 19 por ciento, con diabetes, 10 por ciento, con demencia, en el caso, de México, 17 por ciento, diabetes, 10, pues también, 17 por ciento, dificultades, en la movilidad, 9 por ciento, en demencia, en el caso, de Colombia, 13 por ciento, demencia, 12 por ciento, dificultades, en la movilidad, y 11 por ciento, Alzheimer, y estas son, situaciones, que requieren, de una formación, especializada, porque no podemos, atender igual, a un abuelito, con Alzheimer, a un abuelito, con diabetes, a un abuelito, con algún tipo, de demencia, o, que tenga una dificultad, para hacer sus cosas, del día a día, ¿no? Bueno, pues, aquí, esto fue, a mí, lo que más, me, preocupó, y me, ocupa en este momento, y es, que los síntomas, de depresión, y ansiedad, nos los ganamos, nosotros, en México, o sea, chequen, los números, todos los negritos, fue así, este, México, ganamos, luego, decimos, que no ganamos nada, los mexicanos, pues sí, nos ganamos la depresión, y la ansiedad, ¿sí? Y es porque, esta, la depresión, y la ansiedad, ¿cuándo se va a presentar? Cuando yo no tengo, los recursos necesarios, para gestionarme, emocionalmente, y enfrentarme, a una dificultad, y resolverla, ¿sí? Y entonces, me siento, este, tengo problemas, para dormir, o duermo demasiado, siento cansancio, siento, me siento mal, conmigo mismo, porque no estoy, resolviendo, siento que he fallado, a mi familia, siento dificultad, para concentrarme, y entonces, ¿qué creen? Pues también voy a tener, luego problemas en el trabajo, voy a tener problemas, para relacionarme, con los demás, y entonces, se dan cuenta, cómo, sí o sí, tengo que atenderme, a nivel emocional, a nivel psicológico, bueno, entonces, en cuanto al estado, de sobrecarga, hubo también, porcentajes altos, si se fijan, todos están, este, en la media, como entre el, 30, 40, 50%, en donde, sentían las personas, que no tenían tiempo, para sí mismos, sentían agobio, sentían dificultades, en la relación, con los familiares, sentían que no tenían, control de su vida, y un grado, importante de sobrecarga, ahí se lo llevó, Puerto Rico, porque, una de las cosas, que decíamos, son los que, la mayoría, tenían, trabajos de tiempo completo, no, aquí la dificultad, y la, este, una complicación, para nosotros, es que Puerto Rico, sí tiene subsidios, no, porque pertenece a Estados Unidos, en el caso de nosotros, todo lo que requiere, el adulto mayor, todo lo que requieren, los hijos, todo lo que requiero yo, a la hora que nos llega, la quincena, pues de ahí sale, y no tenemos, apoyos externos, que, nos alivien, las necesidades, básicas, de, de la vida, de los adultos mayores, y entonces, pues aquí están las tablitas, que nos hacen la medición, de depresión, ansiedad, y sobrecarga, y bueno, al finalizar, este fue, este, aquí se ve un poco chiquito, pero, pues les van a compartir, esta información, y bueno, este es el perfil, este es, esta, este chica, fue, este, el perfil del cuidador, en donde la mayoría, de, de las personas cuidadores, pues fueron mujeres, fue, el 82%, la mayoría, tenían, una, una edad, aproximada, de 47 años, esa fue la media, de los cuidadores, 51% estaban casadas, en cuanto a las actividades, ahí no se, no se las voy a, a explicar así como a, a, en corto, es lo que ya estuvimos diciendo, que había una importancia, a la espiritualidad, este, y serían como las tablitas, que estuvimos revisando, hace ratito, no, ok, muy bien, y entonces, en cuanto a, qué es lo que nos lleva, a, pensar, todo esto, es que, en el caso de nosotros, encontramos, eh, una, concordancia, con los tres países, hubo la concordancia, de que todos, a, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, que hay una, mejor situación, a lo mejor económica, aún así, prefieren que los abuelos, se queden, con las familias, no, porque, a lo mejor ellos tendrían, la posibilidad de, enviarlos a una estancia, este, para adultos, a lo mejor, el que estuvieran, en otros lugares, pero, todos, eh, en general, decidimos, que los abuelitos, se tienen que quedar, con nosotros, no, entonces, eso fue algo, que, que sacamos, como, como resultado, y entonces, esto de, de, lo que es la asistencia, y los cuidados, pues, generalmente, los hacen, los familiares cercanos, muy bien, este, el dato importante, que decíamos, era que, eh, las afecciones, eh, de tipo mental, pues, son altas, y que son arriba del 60%, esto nos dice, que tenemos que generar, eh, pues, prácticas, tenemos que generar proyectos, tiene que haber una intervención, ya, pues, también de, de los gobiernos, para que sea algo, que, en donde se les apoya, a las personas, en las instituciones de salud, si, tiene que haber, una cierta, eh, un cierto entrenamiento, y capacitación, para, el cuidado de los adultos mayores, y de sí mismos, en cuanto a los niveles de sobrecarga, ya lo habíamos comentado, este, es, es algo que, eh, se debe de tomar en cuenta, algo, pues, un poco positivo, es que, dentro de la muestra que encontramos, es que, las situaciones que eran como, de demencia, de, de enfermedades crónicas, muy importantes o graves, no se encontraron tanto en este estudio, sin embargo, yo les decía, pues, hace falta, hacer una investigación, que, que, en donde podamos encontrar la población media, de nuestra, de nuestro, México, no, o bueno, pues, al menos de aquí de Michoacán, eh, es esto mismo que les estaba diciendo, y, eh, en cuanto a, las situaciones, que, que le pueden pasar al cuidador, yo les decía, eh, el que es cuidador, no sé si les haya pasado, o tengan alguna, algún conocimiento, de alguna persona, que es cuidador, que, que se, afana tanto en el cuidado, que después se enferma, a mí me tocó conocer a una persona, que su esposo tenía, un montón de enfermedades, tenía, Alzheimer, tenía, este, situación, pues, era una situación parecida como a Parkinson, tenía situaciones respiratorias importantes, era una persona ya como, de unos 85 años, más o menos, que usaba respirador, y, entonces, la, 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 la esposa, que era la, la, la mamá toda poderosa, que tenía como 10 hijos, era la que se encargaba casi de todas las actividades, entonces, hubo un momento en el que, pues, la persona requería de cuidados, hasta ponerse pañal, y demás, demás cosas, este, y algo que pasó, la esposa, que era 10 años menor, que, que el esposo que estaba cuidando, fallece de manera fulminante, ella tenía una situación de circulación, que no se atendió, y, entonces, un día fue a revisión, y, este, falleció en el consultorio, 10 años menor que el que estaba cuidando, ¿no? y, entonces, son situaciones, que pueden pasar si nosotros no atendemos, y, eh, esta situación de que se, que nos encontramos, depresión, ansiedad, este, pero que, hay una situación en donde yo siento que es, eh, me siento culpable de, es que si me quejo van a decir que no quiero a mi papá, van a decir que, etcétera, ¿no? y, entonces, eso lo tendemos a guardar, y encontramos que aquí en México, pues, lo que aparecen son los síntomas, ¿sí? y, entonces, en lugar de pedir ayuda, verbalmente, a eso tenemos que ir, eh, educando, a expresar verbalmente cómo me siento, y a pedir ayuda, si yo tengo otros nueve hermanos, oye, hermano, no seas mala onda, ayúdame, el día de hoy, este, hacer mis cosas, y tú cuida, cuida a mi papá o a mi mamá, este, porque si no, los síntomas van a ser la pedida de ayuda, ¿no? eh, es algo importante, y, entonces, la finalidad de este tipo de estudios, es crear programas, que promuevan que las familias puedan alcanzar un ambiente de equilibrio, apoyo, y atención mutua, en esta escuela que les hablo de cuidadores, allá en Puerto Rico, se les educa a las familias completas, para que puedan trabajar de manera sistémica, y que cada quien tenga una tarea, todos pueden ayudar, los nietos pueden ir a comprar las medicinas, el, el sobrino puede ir a hacer las compras, todos pueden hacer alguna actividad, para que no recaiga esta tarea, en una sola persona, o en un grupito de personas, que se desgasten, y, entonces, es el ir educando, para el cuidado, y, eh, es importante crear estas redes de apoyo familiar, además de, eh, tener la asesoría especializada, y capacitaciones, perdón, por otro lado, es importante que también, los gobiernos, es importante que las instituciones de salud, tengan programas, para el apoyo, y, entonces, se necesita el apoyo psicológico, neurológico, psiquiátrico, médico, de educación financiera, y asesoría legal, muchas veces los abuelitos, tienen sus, sus ahorritos, eh, pero, no se prevé, no, decíamos, este, ¿cuándo es la cesantía? 60 años, ¿cuánto va, cuánto vivimos, cuánto es la media de, de vida? Ya la mayoría, viven, 90, 100 años, entonces, dejaste de trabajar, a los 60 o 65, y bueno, y de qué vas a vivir, los otros 40 años, hace falta una planeación, hace falta, planes de, ahorita, este, en tiempos de mis papás, pues ellos tienen su jubilación, y qué creen, todos los de aquí, ya no vamos a tener jubilación, y entonces, cómo le vamos a hacer, necesitamos ir planeando, cómo vamos a llegar a ese tiempo, es importante, que nos asosoremos legalmente, ¿no? Luego es, este, pues ya el abuelito, ya no tiene los, los conocimientos, y, pues llega un, el hijo, o el primo, o el pariente, bien, colmilludo, y entonces, el que, el que cuidó el abuelito, durante 20 años, este, pues no se pone listo, y, y a la mera hora, llegan las herencias, y las, todas las situaciones, y pues el, más colmilludo, no ayudó, pero bien que se quedó, con las propiedades, ¿no? Entonces, es importante, que haya una orientación, o la situación más triste, en donde les quitan, sus propiedades a los abuelitos, y los abuelitos, se quedan sin patrimonio, ¿no? Entonces, es importante, el cuidado, y la orientación, de los abuelitos, y de las familias, muy bien, entonces, hasta ahí, bueno, pues este ha sido, el trabajo realizado, hay mucho trabajo, por realizar, aquí en la, en la universidad, tenemos el interés, por seguir apoyando, este tipo de investigaciones, y también, el dar seguimiento, a ese trabajo, y generar, formación, en el cuidado, de adultos mayores, espero que, haya sido, de su interés, y que bueno, pues, sea algo, que les ponga, una espinita, en su corazón, para, que podamos, ser, todos cuidadores, muchas gracias. Gracias.